El capítulo comienza recordándonos cómo Japón conseguía recortar distancia en el marcador gracias al tiro del tigre de Hyuga y cómo eso enfurecía a Juan Díaz, que tiene que soportar ser esta vez quien reinicie el juego desde el centro del campo, cosa que como él mismo indica muy gráficamente, así que lo hace dispuesto a poner las cosas en su sitio, no se corta ni un poquito y él solo comienza a destruir todas las líneas de Japón, parece que ahora se puso aún más serio, hasta que claro, Tsubasa llega para molestar, el argentino sin embargo solo tiene en mente marcar y no pierde el tiempo deshaciéndose de él triangulando con su bro Pascal, pero esta vez a la pareja dorada de Argentina no le sale, porque por ahí anda Misaki e intercepta el último pase, la juega con Hito y este no tarda en enviarla directamente a las inmediaciones del área rival, donde está Nita, que no estaba muerto sino tocándose los cojones todo el partido, como casi todo su equipo por cierto, al fin puede tener una y no va a dudar en cazar el envío directamente con su volea del halcón, para clavarla en el larguero, y es que ya sabemos que Nita se viene pronto arriba, pero también que necesita cinco para meter una, el larguerazo es suficiente sin embargo para poner en alerta a la Argentina, donde ven que el ritmo del partido cambia y ambos equipos comienzan a igualarse sobre el campo, en Japón también se dan cuenta por supuesto, y Misaki contempla como el duelo entre Díaz y Tsubasa podría decidir el partido a favor de uno u otro, sobre el campo las cosas se suceden, la combi entre Pascal y su capitán funciona de nuevo, pero Wakashimazu no se deja sorprender, porque después de recibir tres casi seguidos ya ve a Genzo quitándole el puesto, busca ahora el juego directo y a su capitán, lo que ya nos asegura nuevo duelo de estrellas, y ambos se muestran igualados esta vez, aunque en última instancia el japonés reacciona con mayor inteligencia y convierte un balón dividido en un pase de cabeza que ni Díaz esperaba, dejando a todo Argentina con la misma cara que yo pongo viendo Inazuma Eleven. Misaki es quien recibe el pase, momento en el que nos detenemos a recordar, por medio de su padre, su recorrido hasta llegar aquí, su despedida de Nankatsu, sus idas y venidas de un equipo a otro y de un colegio a otro, incluso el plantón que le dio a ese ser que tiene por madre. Misaki es un ángel y juega tan bien como uno, por lo que se marca un Díaz y deja argentinos atrás mientras se pasea por el campo. Aunque cuando Galvan le sale al paso, sí que se caga un poquito y prefiere jugar con su capitán, mientras otros dos desaparecidos, los Tachibana, deciden que es el momento ideal para que los veamos. Suben junto a Gito y nos tienen preparada una de las buenas. Subasa los ve llegar y les envía un buen balón, para que se marquen la chulada del partido. Impulsados a la vez por las fuertes piernas del central, rematan a la vez un tiro gemelo que hace que el portero de Argentina dude. Que dude sobre si le echaron droga en el desayuno o esto está pasando realmente de verdad. Y cuando se percata de lo segundo, el balón impacta en su red. Gol de Japón, el segundo y vaya gol de los que hacen que la entrada merezca la pena. Lástima que Gito se pasó de fuerza y que los hermanos tengan esa manía de hacerlo todos juntos, incluso partirse las paletas y medio cuerpo tras impactar cada uno con uno de los palos. La salud de los chavales, sin embargo, importa poco porque acortaron la diferencia a un solo gol y justo antes del descanso del partido. En Argentina ni se lo creen y nos recuerdan que una tal Lora se encontró una concha. Díaz no consigue ni articular palabra, mientras todos en las gradas ven como Japón es mucho más de lo que creían y comienzan a pensar si no pueden incluso llegar a ganar este partido. Ya en los vestuarios, el entrenador Barbas podría optar al Eslan de enfado del año después de ver cómo a sus chicos les están remontando. Los acusa de pechos fríos y días dependientes. Pero para el chulito de Díaz, los pibes no tienen la culpa, sino él como capitán. Y por chupar tanto balón, claro. También está por ahí Subasa. Recuerda la conversación que oyó entre Roberto y su entrenador, en la que el brasileño les avisaba del peligro de ese jugador cuando se encuentra acorralado, algo que acaba de comprobar en sus propias carnes. Aún así, sigue confiando en su talento para ganar el partido. Por su parte en Japón reorganizan la alineación porque los tachis quedaron para el arrastre. En su lugar, Izawa y Sano saltarán al campo tras la reanudación. Ni tan mal. Mientras, Bisugi le indica a Subasa que siga así con Díaz. Su labor conteniéndolo es fundamental para poder ganar el partido. Y cuando al fin este se reanuda con el saque de Argentina, lo hace a lo grande. Con un nuevo versus entre Díaz y Subasa. Uno contra uno en el que saltan chispas porque el japonés aguanta el ritmo del astro argentino. Nuevo impacto entre ambos que no dejan de retarse. Igualados incluso por tres veces consecutivas. Lo cual divierte bastante a Díaz. Aunque quede un balón disperso que va a ser para los nuevos. Sano está fresco. Juega con Izawa, el otro recién ingresado. Y quien al ver a su capi marcado por el de Argentina decide inteligentemente que lo mejor es jugar con Misaki. Para que el once lo vuelva a hacer. Desequilibrando mucho el partido porque mientras las estrellitas se anulan mutuamente, él sigue riéndose de la defensa argentina que quizás debería empezar a marcarlo un poquito. Y aunque nos deja la sensación de que él solito podría empatar el partido, na. Es el momento para el lucimiento de Subasa que copia a Díaz y sus volteretas pasando a Galabán que tiene que ver también como su propio compañero le hace el caño de hombre completo. Roberto nos confirma que en efecto la mayor virtud de su pupilo es ser el copias. Y la verdad jode bastante porque a mí YouTube me ha tirado vídeos por menos. Mientras, el 10 de Japón ya se dispone a lucirse con su magnífico golpeo de chilena. Que le vayan a dejar claro. Díaz ya está ahí. Y lo detiene en el aire siendo ahora el más listo. Sacándosela y retrasando para su guardameta que patea a la luna buscando una contra inmediata. Todo Argentina responde y avanza en tromba con Galabán a la cabeza. Que arrolla al pobre sano. Pero ¿a dónde iba mi 10 o medio metro? No lo va a tener tan fácil con trajito, claro. Ambos gigantes chocan, pero el balón continúa en los pies de Argentina, que juega ahora muy arriba. Tanto que hasta Juga bajó a defender evitando que Pascal se la lie de nuevo. Para alegría de estos dos, a los que tienen que hacerle el trabajo a los puntas. Aunque ahora cada despeje termina en pies de un suramericano. Y en jugadores haciendo malabarismos. Pascal no sabe pasarla de normal y se marca una chilena. Su pase es para el capitán, quien trata de enganchar un nuevo drive shot mientras su basa lo defiende. Llega antes y lo consigue. Esta vez, sin embargo, no va a conseguir sorprender a Ken, que lo atrapa. Y aunque el balón amenaza por escapársele, un golpe de karate termina definitivamente con la ocasión. Aunque ¿sabéis qué? Acertasteis. El despeje va al pie de otro argentino. Y juegan para que su 10 pueda dar una voltereta porque no sabe tampoco rematar normal. Tampoco sabe que el portero de Japón puede dar también saltos acrobáticos, choque de volteretas y el despeje que es para Japón. Concretamente para Matsuyama, que decide demostrar que si quiere también juega. Y ante una presión extrema, lo saca jugado y sin que ahora argentina la huela. Sano prolonga para el capi. Este juega con Misaki antes de que Díaz se le pegue de nuevo para darle celos al once. Pero Taro es más listo que el hambre y prefiere combinar con Hyuga. Uno más decidido que listo, que patea directamente aunque Pascal lo evita. Evita, eso sí, el gol. Pero no una voltereta más. ¿Pero dónde entrena esta gente en el circo del sol? Una voltereta y un nuevo pase para su basa. Tras el desempeño mostrado por todos sus compañeros, bueno, casi todos, el 10 lo va a aprovechar. ¿Cómo? Con otra chilena. No ha tenido ya bastantes gatillazos contra Díaz, pensaréis. Pues parece que no, pero esta vez el capitán de Japón se mantiene firme y duro. Seguramente porque oye una dulce voz pidiéndoselo. Sí, ahí llega Taro. Y Tsubasa se la pone en bandeja. Bueno, en un fuera de juego tan grande que lo vieron desde la Estación Espacial Internacional, pero que hubo uno que no vio, el colegiado, permitiendo a Misaki hacer el tercero y empatar el partido. Japón alcanza a Argentina en el marcador gracias al juego combinado de sus 12 hombres sobre el campo. Y todo es felicidad entre unos chicos que no cesan de dar la sorpresa, gracias al poder de la amistad, al amor por el balón y a un equipo arbitral más malo que una resaca de tequila. Pero para resaca lo del próximo capítulo, porque Díaz no va a dejar que esto termine así. Lástima que Jun Misugi tampoco.